hola queridos amigos saludos a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error que nos aparece en microsoft eje que nos dice status invalid imagen lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al buscador de windows y vamos a escribir microsoft x y aquí arriba nos va a aparecer el logo del navegador le damos clic derecho y seleccionamos la opción que dice abrir ubicación del archivo luego acá automáticamente nos va a seleccionar microsoft eje y vamos a proceder a darle clic derecho luego de darle clic derecho le vamos a dar en propiedades continuamente acá donde dice destino verdad a lo último dice exe entre comillas colocamos el cursor allí luego de las comillas le damos barra espaciadora una sola vez y pegamos el código que estará en la descripción del vídeo luego le vamos a dar en aplicar aceptar cuando le demos en aplicar y aceptar vamos a este equipo de allí nos vamos al disco local se luego le damos en archivos de programa de allí este vamos a buscar una carpeta que se llama microsoft vamos a seleccionar la que dice eje luego seleccionamos aplicar application de allí nos va a aparecer este logo que dice ms eje le damos clic derecho cambiar nombre y al final de la y vamos a colocar el número 1 le damos en enter verdad y luego le damos clic derecho enviar a escritorio crear acceso directo luego de allí este se nos va a crear el acceso directo en nuestro escritorio y lo que tenemos que hacer es entrar y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos reparando el error status invalid imagen hash en el navegador microsoft exe bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego